Pues vamos con la información estatal, Norma Bautista del Asilo Alma, informa sobre los servicios que ofrecen a través del banco ortopédico, prestando servicios de aparatos a las personas que lo requieran. Bueno, pues hace un llamado a quienes se han beneficiado de este servicio y no han acudido a devolver los aparatos ortopédicos prestados para que los devuelvan. Informándoles que el Asilo Alma ya tenemos más o menos como medio año con esta nueva forma de ayuda a la comunidad sanmiguelense. Estamos pues prestando artículos ortopédicos. Tenemos una gran variedad de artículos ortopédicos y bueno, con la finalidad de ayudar a algunas personas que tengan algún enfermo en cama, algún accidente que nadie no lo esperamos pero que de repente suele pasar. Entonces, pues que se acerquen con nosotros. Tenemos muchísimos artículos ortopédicos los cuales se los prestamos. El máximo tiempo es de tres meses. Si es que se requiere más adelante, pues se hace una ampliación en el préstamo, ¿verdad? Y muchas personas de repente no saben cómo es esto, ¿verdad? Cómo se prestan. Nosotros lo que estamos pidiendo solamente que, bueno, le cuiden el inmueble, ¿verdad? Pero que también a su vez, pues si quieren ellos ayudar, ¿verdad? Así lo alma ya sea en especie o económicamente. Pero no ponemos una cantidad, una cantidad física porque sí, módica, ¿verdad? Dicen, a veces hay gente que nos puede comentar, pero es que ¿cuánto cuesta? No tiene un costo, ¿verdad? Es según las posibilidades de las personas. Y si no pueden, pero que lo necesiten, pues adelante, ¿no? Yo creo que eso va en cuestión de la generosidad de las personas, de la gratitud que tengan de estos inmuebles que se les ha venido prestando. Por mencionarte, algunos tenemos, por ejemplo, colchones de compresión alterna, muchos collarines, férulas de todo tipo, botas que también son férulas, camas para enfermo, esponjas de perfilado para evitar las llagas. Y bueno, por ahí también algunos baños portátiles, baños movibles, aumentos de baño. También tenemos como muletas, andaderas. Alguna vez, a lo mejor alguna silla de ruedas, ¿verdad? Pero casi eso es lo que siempre usamos aquí en el asilo. Pero vuelvo a mencionar, y sí soy muy repetitiva en esto, que solamente es para personas que requieren un artículo ortopédico, pero eventual. No permanente, porque de repente nos llegan personas que quieren una cama de enfermo, pero para siempre, o hasta que le dure su enfermo. O personas que necesitan una silla de ruedas para un abuelito que ya va a depender de ella, ¿no? No. Esto es nada más para personas que tienen situaciones eventuales, ¿verdad? Y con gusto aquí estamos para servirles. El teléfono es el 15-2-72-10. El horario de oficina es de 9 a 5 de la tarde. Entonces, pues que se acerquen, que nos llamen. Lo que pedimos siempre son copias, copias de la persona que está enferma del IFE. La copia también del IFE, de la persona que se va a encargar. Y un comprobante de domicilio vigente, donde va a estar el inmueble. Esos son los únicos requisitos, ¿verdad? Y pues bueno, estamos aquí apoyando a la sociedad y ojalá que quien requiera de esto, pues con todo gusto, ¿verdad? Este, puede acercarse con nosotros, llamarnos si tienen alguna duda. Y pues bueno, en horarios de oficina, con gusto les proporcionamos lo que requieren, ¿no? Por ahí también, este, yo creo que vamos a tener una venta muy económica de cómodos, ¿verdad? Para las personas que tienen algún enfermo y que sí va a estar permanente, tenemos unos cómodos y se los vamos a proporcionar a muy módico precio. Tenemos alrededor de unos 30. Entonces, para que la gente que requiere esto y que no lo puede comprar a precio que está normal en las tiendas ortopédicas, aquí se los vamos a dar muy económico. Entonces, que vengan y con gusto se los vendemos, ¿no? Andele, regrese los aparatos ortopédicos que ya le prestaron, porque esto es para que se ayude a otras personas. Esto, pues cuando uno lo deja de usar, pues para que lo deja por allí uno arrumbado, regréselo. Y bueno, pues el Asilo Alma puede ayudar a otras personas con estos aparatos ortopédicos. Y ahí vimos el pato, ¿se acuerda usted de la bacinica que ponía uno abajo de la cama cuando no había baños? Bueno, pues hay esas bacinicas. Yo no sé cómo le hacían, ¿verdad? Tenía ahí la bacinica. No sé cómo le hacían para no olero, no sé qué. Pero bueno, eran otros tiempos. Y bueno, ahora las usan de cascos, ¿verdad? Bueno, vamos con el doctor Eduardo Molina. El doctor Eduardo Molina, director del CAICES, informa que se obtuvo una buena respuesta por parte de la ciudadanía que acudió a recibir la vacuna contra la influenza. Señala que aún hay quienes no han acudido a aplicársela, como son algunas mujeres embarazadas, por lo que se les invita a que acudan al CAICES. Que tengan sus vacunas al corriente. Vamos, ya cerramos casi lo que es la vacunación anti-influenza. Tuvimos muy buena respuesta por parte de la gente. Y bueno, todavía tenemos por ahí algunos pendientes que quienes no se han vacunado, pues que acudan a solicitar su vacuna. La vacuna normalmente la aplicamos en todas las unidades. Ahorita muchas de las unidades ya terminan con su universo programado. Pero en CAICES nosotros tenemos la vacuna de manera permanente para los niños, que lo tienen ya como parte de su esquema de rutina. Y estamos cerrando, yo creo que cerramos en este mes, ya lo que era la campaña invernal de la vacunación de anti-influenza. Están colocándose las segundas dosis de las que les corresponde, sobre todo los menores de 5 años. Y aquí donde tuvimos un poquito menos de asistencia fue por parte de las embarazadas. Entonces las embarazadas son un grupo de riesgo porque por los cambios que sufre el organismo durante el embarazo, son más prohibibles a que tengan baja de las defensas y que se contagien por este virus. Entonces aquí también la recomendación es que todas las embarazadas se vacunen. Y fue un grupo que sí ha costado un poquito de trabajo convencerlas. Entonces si alguna mujer está embarazada, pues que acuda al centro de salud, que le quede más cerca, que solicite la vacuna o que le revisen su cartilla para ver si le corresponde la dosis y pues que se le aplique. Y la vacuna no tiene ningún costo. Pues gracias al doctor Eduardo Molina, cuántos años ya en el trabajo de la salud de nuestro San Miguel de Allende, en diferentes puestos. Pero bueno, el doctor Eduardo Molina, de verdad, gracias por el trabajo que ha hecho por la salud en nuestro San Miguel de Allende. Y bueno, vamos ahora con el doctor Jorge Vidalgas. Él es director del hospital, del hospital general Felipe García Dobarganes. El doctor PIN, ¿verdad? El doctor PIN, que a cuántas personas también les echó la mano. Bueno, pues da a conocer que se estará realizando la valoración de pacientes con labio y paladar hendido, con la intención de realizar cirugías en el mes de marzo. Asimismo informa el proyecto de contar con una clínica dentro del hospital para estos pacientes. Afortunadamente este año nuevamente te vamos a contar con nuestro programa anual de cirugía extramuros y lo vamos a arrancar este año en el mes de marzo, las primeras semanas, pero es de cirugía de labio y paladar hendido. A aquellos niños que nacen con un defecto en el labio o en el paladar, que no se alcanzaron a cerrar bien, se van a tratar de este tipo de cirugía. Estamos tratando de dar un tratamiento integral, no solamente que tengamos cirugías que vengan una sola vez y que no vuelvan a regresar, sino que estamos tratando de que hemos comprometido a un equipo quirúrgico para que esté permanentemente dándole seguimiento a los pacientes que vayamos a valorar. Entonces el primer paso para esta cirugía que se dará en los primeros días de marzo es una primera evaluación el próximo jueves 22 aquí en el hospital. Entonces la invitación es a todos los pacientes, sobre todo menores de 18 años, 16 años, que presenten problemas en la formación del labio, que estén con el labio abierto, o que el paladar esté abierto. Los invitamos a que acudan al área de consulta externa del hospital, porque ahí está viniendo el equipo de cirujanos para empezar a hacer una primera valoración, tomar exámenes, ver que todo esté bien, que no haya ningún otro problema, para entonces programarlos y poderlos meter a nuestro programa de labio y paladar rendido, que la siguiente jornada se estará haciendo en el mes de marzo. Ya hicimos, es la segunda vez que viene este equipo, el año pasado también vino, en principios del año pasado, y bueno, la idea es justamente que se haga una clínica de labio y paladar rendido dentro del hospital. Tenemos ya en este momento gente que se ha formado en la cuestión de la terapia del lenguaje, que es una cosa muy importante para que la gente no solo sea operada, sino que les demos seguimiento en las diferentes áreas que tienen que hacer. Estamos viendo la cuestión del problema dental, el problema del lenguaje, y estamos también tratando ya de ver la parte auditiva también de este problema. Entonces, se trata de hacer una clínica multidisciplinaria en el hospital, que está empezando a dar frutos, y la parte más importante son las cuestiones de las cirugías, pero no una sola cirugía, sino que el paciente sea acompañado durante todo su crecimiento, por los cirujanos y por el equipo multidisciplinario. Muy bien, entonces la fecha es este 22 de... El 22 de enero, en el hospital, en la mañana, a partir de las 9 de la mañana, que vengan, se anoten, para que sean valorados por el equipo quirúrgico, y podamos ver cuántos de ellos son candidatos a operarse inmediatamente en el mes de marzo. Bueno, pues ahí está el doctor Jorge Vidargas, director del Hospital General, y en la nota anterior que hablaban de embarazos, bueno, pues, a esta administración municipal le falta un embarazo para que se vaya, un embarazo menos cinco días, porque ya estamos a día 15, ¿verdad? Entonces ya le faltan ocho meses, casi nueve meses menos cinco días, un embarazo, vamos a decir, háganme cuenta que ahorita le acaba de prender, que llega por ahí el... ¿cómo se llama el que se mete para que tenga uno a la célula? ¿Cómo se llama el...? El espermatozoide. Ya no sé ni lo que tengo, pero bueno, el espermatozoide va, corre, 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 y llegan muchos, ¿no? Entonces todos quieren ganar. Entonces, ¿qué? Gana uno, ya embaraza a la muchacha, y después, para algunos son un gran problema, para otros una gran felicidad, o sea, ya ve como es todo en la vida, ¿no? Unas cosas para unos son buenas, para otros les causa problema. ¿Aquí qué será? ¿Un embarazo nos queda de esta administración? ¿Será bueno? ¿Será malo? Bueno, pues, es lo que le queda a esta administración, lo que dura un embarazo. Bueno, Marta García Renart, Marta García Renart, encargada del taller de piano en el Centro Cultural, ay, ¿cuántos años también desde doña Marta García Renart? Bueno, pues, ella es encargada de piano en el Centro Cultural Nigromante, invita al recital de piano que se estará presentando este sábado a las 12 horas, este sábado, pasado mañana, con la participación de exalumnos que ahora se dedican a la música. Bueno, el concepto que se va a llevar a cabo este sábado, a las 12, en el punto del día, del mediodía, es aquí en este mismo espacio, en el segundo piso que está el auditorio, entonces ahí donde va a ser el recital. Y vamos a, van a tocar seis alumnos míos o exalumnos míos, que son, pues, realmente como los más distinguidos, ya tengo uno que estudió acá, ya se va a ir a estudiar a Viena, ahorita en marzo se va para allá, se va a Occhio, y va a estar estudiando allá. Uno ya es maestro en Celaya. Entonces, bueno, quise empezar este año con una actividad de este tipo, ya que el arte en general y la música en particular son una actividad muy necesaria para todos nosotros. El punto de las 12 es el auditorio Miguel Malo, que está aquí en el segundo piso. Tenemos obras de Beethoven, de Mozart, de Schubert, de Ernesto Lecuona, de Maurice Rabel, una obra muy bonita que es para Piano Cuatro Manos, que se llama Cuentos de Mamá en la Oca, también lo hace como muy apropiado para todas las edades, y nada más vénganse abrigados, porque está haciendo mucho frío. Son personas que ya se están dedicando de lleno a la música, no es que están probando a ver si les va a gustar, sino que ya están de lleno dedicándose a esta actividad. En la edad, la más chica tiene 16, y el más viejito debe tener como 24. Pues aquí los esperamos, nada más abríguense bien, les digo, porque aunque esté muy soleado afuera, el edad de auditorio hace frío, pero bueno, con un buen suéter también podemos estar todos muy a gusto, y es a las 12 del día, o sea que nos da tiempo de oír música, y después continuar con nuestras actividades del sábado. Bueno, hay hasta demasiados, ya se inscribieron un poco demasiados, y no hay tanto tiempo, porque estas clases son individuales, no son clases de grupo que no importa si entran 5 o 10, aquí sí es un piano, es un teclado, y entonces hacemos clases individuales, y eso, pues en este momento son 15, pero no creo que se vayan a quedar los 15, porque implica trabajar, yo no pretendo que se vuelvan pianistas todos, yo no más pretendo que se lo tomen en serio, están haciendo, como cualquier actividad. Pues un saludote a Doña Marta García Renat, que el trabajo tan importante ha hecho por la música en San Miguel de Allende, que concierto nos ha brindado Doña Marta García Renat, siempre ha tenido ganas de tocar el saxofón, ahí ha de haber clases en Bellas Artes, ¿verdad? Bueno, pues para integrarse allí a tocar el saxofón. Bueno, vamos con Marco Alonso González, él es del IECA, y da a conocer los cursos y talleres que se ofrecen actualmente, y voy a checar si dan saxofón en Bellas Artes. Pues arrancamos, como siempre, con nuestros cursos regulares, que es computación, que es corte de cabello, también tenemos lo que es la aplicación de uñas, el inglés, inglés introductorio, también tenemos el curso de preparación para el examen TOEFL, próximamente para febrero, estamos por arrancar cursos de cocina mexicana, este se estará llevando a cabo el día 13 de febrero, el cual tiene una duración de 16 horas, y se estará llevando a cabo los días viernes por la tarde, tenemos también gelatina artística, y bueno, arrancamos aproximadamente este sábado, este sábado 17 de enero, nuestro curso de asistente educativo, esto es para todas aquellas personas, bueno, que estén elaborando en guarderías, digamos, es nuestro público al que va dirigido, todas estas personas que requieran una capacitación dentro de la asistencia educativa, tenemos este curso, el cual arranca, te comento, el día 17, termina el día 4 de abril, son 60 horas, los días sábados de 9 a 2 de la tarde, todos nuestros cursos, pues bueno, siempre son básicamente, los abrimos de acuerdo a la demanda que tengamos en cada grupo, pueden llamarnos, preguntar por los mejores horarios que se les acomoden, nuestros teléfonos son el 415-154-79-75, y 415-174-79-71, nuestro horario de oficina estamos a partir de las 9 de la mañana, a las 5 de la tarde, y los días sábados de 9 a 2 de la tarde, vengan con gusto, los estaremos atendiendo, informando sobre cualquier tema que necesiten, nuestras ofertas de capacitación, son con costos realmente accesibles, de acuerdo a la demanda que hay aquí en San Miguel de Allende, tenemos precios realmente competitivos, con cualquier otra institución, estamos ubicados acá en la avenida 1 de Mayo, a un costado del hospital general, entre el Sávez, estamos nosotros, el IECA, y el hospital general.